Bienvenidos a un nuevo episodio de En Vivo con Ana Galeno. Y el día de hoy, como tanto me lo han pedido, decidí que iba a diseñar con gerberas. En realidad no hay mucho que se pueda, bueno, son unas flores que como son tan grandes, pues yo soy muy cautelosa cuando las uso en los arreglos florales. No los acomodo en cualquier arreglo. Por lo general hago arreglos de puras gerberas y es lo que el día de hoy vamos a estar haciendo. Este arreglo, miren, quise hacer algo diferente, algo que normalmente hago con espuma floral, pero hoy como estamos más que nunca cuidando el planeta, lo voy a hacer sin espuma floral. Esta pecera grande le voy a meter este cilindro. Y para decorar mi pecera, yo normalmente siempre hacía esto con naranjas. Me encanta como se ve la pecera completamente cubierta con rodajas de naranjas. Pero creo que debemos de ser cuidadosos con los recursos que tenemos. Hoy más que nunca hay que cuidar la comida, hay que cuidar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Así es que mejor le voy a poner unos tulipanes sumergidos en agua. Para esto voy a escoger unos tulipanes que ya desde hace dos horas dejé que se empezaran a deshidratar para que estén así de flexibles. Le voy a quitar esta parte del tallo que es la parte más dura. Y miren, los voy a envolver en mi pecera. Quiero que queden todo alrededor del florero. Es nada más decoración. Es nada más, como decía mi abuelita, una pieza de conversación. Eso que te hace. ¿Y eso qué es? Las gerberas son de esas flores que es preferible no ponerle mucha agua al florero. Bueno, depende cómo las vayas a acomodar. Pero en realidad, para mi opinión, no tienen algún cuidado especial más que los cuidados que siempre les estoy compartiendo. Cortar el tallo y poner en agua. Las gerberas, como vienen en caja normalmente, es recomendable que antes de usarlas, las saquemos de sus empaques, le cortemos el tallo y las dejemos que se hidraten en una cubeta. Eso va a permitir que las flores se pongan fuertes, que se enderece la cabeza y que no nos queden torcidas. Hay quienes acostumbran a usar unos popotes de plástico para enderezarlas. Yo también lo he hecho, pero no siempre es necesario, no siempre es necesario poner estos popotes. Miren, ay, este tulipán, es que eran tulipanes viejos. Ya se me despetaló. Pero bueno, el tulipán sumergido en agua puede durar como tres a cinco días y sigue estando bien. Las naranjas sumergidas en agua también pueden durar como de cinco a siete días. Es importante que te quede súper compacto el florero con las naranjas. De hecho, yo tengo un tutorial en mi blog donde con fotografías en anagalena.com. Y ahí viene paso por paso cómo debes de rellenar tu pecera con naranjas. Bueno, ya que le puse, pues van a ser dos tulipanes, mi base yo ya le puse una escuadra de tape y ya tiene agua. Pero además voy a ponerle agua a mi florero. Uy, quiero que me quede exactamente en la división. Se ven bien bonitas las flores con el agua. Le da como un brillo, hace que se vea más cristalino el florero. Que hoy más que nunca estoy convencida que lo que siempre les estoy diciendo, que la vida es más alegre con flores. Hoy más que nunca necesitamos esto. Estamos en nuestras casas y nada como tener flores para sentirnos mejor, tener flores para que todo se vea más lindo. Y además tener flores para envolvernos en la magia que nos regalan. Poder ir viendo todos los procesos por los que van pasando las flores es increíble. Nos recuerdan los ciclos de la vida. Bueno, los beneficios son muchísimos. Las gerberas no tienen hojas, miren. Es un tallo así limpio que tiene la pura flor. Como cualquier flor. Si son flores frescas, si son flores nuevas, van a durar. Si son flores viejas, no van a durar. En realidad, esa es la única clave que necesitamos para que las flores duren. O ese es el único secreto. Comprar flor fresca y comprar flor de calidad. ¿Cómo sabemos si la flor es de calidad? Teniendo proveedores de confianza. Si tú solamente compras flores para tu casa, entonces búscate una florería en quien confíes. Una florería que siempre tenga flor de calidad. Si eres un negocio, pues tienes que buscar con los proveedores de tu ciudad quién maneja el mejor producto. Las gerberas son de esas flores que pueden durar hasta 15 días perfectas. El mundo nos está invitando a pausarnos, salir del automático y vivir con intención. Pero no es en automático que lo vamos a lograr. Aprovechemos este tiempo para capacitarnos y para aprender a que cuando todo esto pase, seamos mejores personas y estemos más preparados para gozar cada día de nuestra vida. Habiendo dicho eso, continuamos con el arreglo de gerberas. A mí me encantan usar campanas cuando trabajo con gerberas. Se me hace campana de Irlanda, se me hace de las mejores combinaciones que existen. Miren, la campana de Irlanda, yo soy súper afortunada porque se cultivan en Baja California. Entonces, casi todo el año tenemos. Si no tienes acceso a la campana de Irlanda, lo que sí me he dado cuenta que en casi todo el mundo venden es el Rufkus Israelí. También sirve para lograr lo que voy a hacer ahorita con campanas para dar el armazón a nuestro arreglo. Yo siento que cuando trabaja más parejito y más redondito, me arreglo. Como les decía, son flores especiales y no nada más especiales en que qué lindas son, sino son especialitas para trabajarse. No son de mis favoritas, por eso mismo, pero hoy decidí entrarle al reto y enseñarles uno de los arreglos que más me gusta hacer. que es el florero de campanas con gerberas de colores. Traigo para hacer dos arreglos, esperemos que nos alcance el tiempo. Ya tengo mi escuadra. Después de que tengo mi escuadra, voy a comenzar midiendo mis gerberas. Voy para, perdón, midiendo mis campanas. A veces las campanas vienen como en este caso, que un tallo trae muchísimos tallos. Y como lo hemos hecho con todas las demás flores, principalmente con las spray roses, voy a separar a tener ramas más trabajables en este diseño. Bueno, esta me parece que sí la voy a dejar. Voy a medir. Yo necesito que las flores salgan donde empieza la base y al ras de la mesa voy a cortar. Eso es bien importante. No corto al aire. Mido y en base a donde estoy midiendo, corto. No les recomiendo usar tulipanes tan viejos. Yo usé unos tulipanes que ya tenían dos semanas. Es demasiado. Miren, ¿qué estoy haciendo? Estoy comenzando a darle volumen a mi base. ¿Pueden ver? Siempre les digo que es bien importante girar nuestro arreglo para mantener la dimensión, la proporción. Estoy quitando todos los bracitos, estoy midiendo la altura. Las campanas van bien para todo. ¿A poco no? El color verde manzana. Ahorita van a ver, en contraste con las flores. Bueno, a mí es de mis follajes favoritos. Combina en todas las estaciones del año. No tanto en el otoño. Como que no le va tanto a los colores ocres porque tiene demasiada vida. Pero hasta en Navidad hay unos arbolitos que se hacen con pura campana hermosos. Entonces, sí, verano, primavera e invierno con campanas. Bueno, ahora que ya tengo dividido en tres partes mi pecera, voy a seguir rellenando con mis tallos. Estos tres tallos los puse en el espacio central. Ahora voy a ir rellenando hacia las orillas. No necesitan los tallos llegar hasta el fondo. Principalmente cuando estamos trabajando en una base cilíndrica. Si todos los tallos llegan hasta el centro, es difícil que logremos un círculo. Entonces, vamos a ir encajando en diagonal porque además eso nos va a permitir que hagamos un buen soporte para que se detengan las gerberas. Yo a las campanas siempre les quito la puntita. Eso es algo muy mío porque la campana es de esas flores que siguen creciendo. Y entonces, las hojitas de la punta empiezan a crecer un chorro y al ratito parece que tu arreglo floral tiene apios. Ya ven el apio que tiene mucho follaje así. Y a mí me perturba. Entonces, yo lo quito. Pero hay a quienes sí les gusta, no les molesta. Y está bien. No hay una manera correcta o incorrecta. Es cuestión de gustos. Voy a rellenar toda mi base. Si se fijan, estoy metiendo los tallos de campana todo alrededor, rellenando mis espacios. Estoy midiendo para lograr este armazón. Y esto está quedando increíble. Hace mucho que no usábamos gerberas, perdón, campanas. Y son tan alegres y tan bonitas. No está hasta arriba. Se tira un poco de agua. Se tira un poco de agua, pero es agua. No le hace daño a nadie en el agua. No le hace daño a sus carros. No le hace daño a nadie. Es agua. Y es mejor. Además, en espuma floral, esto no lo puedes lograr. Esto no. Hay cosas que tienes que hacer a fuerzas con espuma floral hasta el momento. Pero este tipo de arreglos con espuma es difícil lograrlos. No uso espuma floral porque estoy a favor de cuidar el planeta. No uso espuma floral porque no es material compostable. Es plástico, es petróleo y nunca en la vida se va a convertir en materia que alimente al planeta Tierra. Es muy triste decirlo, pero esa es la realidad. Sacaron una espuma que es biodegradable, pero biodegradable no quiere decir que se convierta en materia compostable. La materia compostable es la materia que regresa a la Tierra como un nutriente para que se cierre el círculo de la vida. Biodegradable nada más quiere decir que se va desintegrando en algo más pequeño. Sin embargo, ese plástico nunca va a ser alimento para el planeta y sí va a ser veneno o lo es. Las flores también las mido cuando las voy a colocar y no quiero, no quiero, miren, si se fijan, aquí tengo una campana. No quiero que me queden más altas que las campanas, quiero que me queden entre las campanas. Acuérdense que yo soy mucho de que integremos las flores y los follajes. Voy a comenzar colocando tres gerberas amarillas en el centro, apuntando a tres puntos distintos. Voy a meter tres gerberas amarillas y como el amarillo es mi color favorito, es de la que voy a meter más. Después que tengo tres en la parte alta, voy a colocar tres entre las altas pero acostaditas. Voy colocando de tres en tres los colores. Como les dije hace rato, el amarillo es el único que metí seis de entrada porque es mi color favorito. Pero todas las demás voy a ir, voy a hacer una pecera de gerberas coloridas, alegre. Hoy que necesitamos mucha alegría en nuestro mundo. Otra cosa que me encanta de trabajar directo al agua es que me permite ir moviendo las flores, cosa que cuando trabajo con espuma no puedo ir moldeando, no puedo mover del lugar la flor. La tengo que dejar justo donde la puse, aunque ya no me guste como se vea. O sea, necesitamos de vez en cuando retirarnos del arreglo, hacernos para atrás y ver en dónde. En dónde necesito meterle las flores, ver cómo me está quedando. Entre menos extras le agregamos al diseño floral, pues va a ser más ecológico y menos basura vamos a tener. Si vas a hacer un diseño redondo, suelto, por eso me gusta tanto el movimiento de soltura y movimiento. Por eso me gusta tanto, permitimos que las flores sean. Con el alambre estás forzando a que las flores hagan lo que tú quieres. Y esto que está sucediendo en el mundo es un recordatorio que tenemos que fluir con la vida. Por más planes, por más que creíamos que el 2020 iba a ser como nosotros queríamos, en todo el mundo nos están diciendo detente y fluye con la vida. No sabemos a dónde vamos, no tenemos la menor idea de qué va a suceder. Y solamente el que fluya y no se aferre va a salir adelante de esto. Yo lo practico en el diseño floral, trato de fluir con las flores, dejo que las flores me guíen y no las forzo. Esa es mi filosofía en el diseño floral, moverte con soltura y movimiento, dejar que las flores guíen tus diseños. Porque además pienso que así debemos de caminar por la vida. Dejar que el día a día nos vaya indicando el camino. Y ven, me pongo bien filosófica. Dos preguntas. Bueno, que si esos colores que salgan, se me hagan preguntar que si esos colores son naturales de las flores. Ah, sí, oigan, yo no uso flores pintadas. La semana pasada, ¿cómo me comentaron que si las hortencias fucha eran pintadas? Por supuesto que no. No, no, para nada. Eran naturales y estas gerberas así crecen en la naturaleza. Y si se fijan, le estoy dando movimiento a las flores. Le estoy colocando unas más adentro, unas más afuera. Las rojas no las voy a usar. A mí el rojo es un color que se me conflictúa mucho porque siento que solamente es para diseños románticos. Le voy a poner más naranja. Sí, yo también, como que está ahorita súper alegre. Y si le meto blanco, el blanco es difícil, ¿eh? El blanco es un color para mí difícil. Por lo general, el blanco lo uso yo en diseños monocromáticos. O sea, puras variedades del mismo color. Y blanco, porque todos los colores terminan en blanco. Entonces, me alegro que piensen igual. Las flores se limpian cuando llegas. Cuando llegas, le quitas y las vas a hidratar. Le quitas todo el follaje que va a quedar en contacto con el agua porque si no, se produce bacteria. Después, por ejemplo, yo las rosas para un evento, pues sí las limpio antes porque quiero que se vayan abriendo. Por ejemplo, si tienes una florería y vendes arreglos de ocasión, pues sí es recomendable que limpies la flor en el momento que las vas a usar. Yo creo que ya, y ahí le falta una rosita. En el momento que las vas a usar, porque recuerden que cuando tenemos una florería queremos que sea el cliente quien las disfruta. El solidago es tan alegre, tan feliz, tan feliz cumpleaños, tan te felicito, tan alegre. En mi país, el cempasúchil es una flor que mucha gente asocia con el día de muertos y sin embargo para mí es una flor súper alegre porque tiene un color naranja tan hermoso que nada más me alegra. Al final, cuando vamos metiendo las flores, algunas se van a ir moviendo, es normal. Y se vale al final sacar las que se metieron de más, moverlas, porque necesitamos que haya soltura. Ahora, si se apetraron mucho, las podemos sacar de este lado, me gusta. Una gran ventaja de trabajar sin oasis. Ahí me falta una gerbera fucha. Mi combinación perfecta para hacer un ramo de gerberas es esta. Este es mi ramo favorito de gerberas. Este es el ramo que más vendo en mi florería. Este es el ramo de gerberas que más hago en mis cursos a niñas, a adultos. La verdad, para mí este es un ramo hermoso de gerberas. En una pecera. No necesariamente con tulipanes, pero hoy se me antojó. Así. Son gustos personales y creo que se vale y es lo padre. Vuelvo. A mí me gusta hacer un ramo de flores con la menor cantidad de accesorios extras posibles. Son las flores en una buena base, en una base que las haga lucir y no que opaque. Es un complemento. Y pues el moño no siempre es necesario. Por ejemplo, si se lo hubiera hecho a mi hija con un día de su cumpleaños que le hice un arreglo, a ella sí le puse un moño porque tiene 12 años y pienso como que ella con un moño lo iba a sentir como un regalo. Pero pues para un adulto siento que sí sabe que las flores ya son el regalo. No sé, depende para quien sean. ¿Cuántas gerberas pusiste en total? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte. Sí, es lo que tenía planeado. Muchas gracias. Agradecen por todo. Gracias por ser parte de la magia y por estar aquí y conectarse. Los espero el siguiente martes en vivo a las 12 p.m. hora del Pacífico. Gracias. 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 Gracias.